El presidente de la Federación de Pueblos Jóvenes de Chiclayo, Carlos Aldana Clavijo, manifestó que los pobladores de estos sectores demandan que el próximo alcalde de la ciudad se interese por los principales problemas que los aquejan, como es el saneamiento básico y la seguridad ciudadana. Bueno, primero que se conozca la realidad de los sectores populares, que la conozcan y eso no significa que vayan a un sector y hagan una asamblea, y eso no significa eso. Gobernantes que tengan una visión amplia de los problemas de la ciudad, que no lleguen a aprender, o sea, no pueden darse ese lujo. Tenemos una ciudad que si me ha avanzado en unos sectores, en los sectores populares están intactos los problemas desde la vez pasada. Indicó que pese a que estos sectores son los que mayor electorado tienen, no se dejarán engañar fácilmente por los candidatos a quienes están exigiendo propuestas y soluciones concretas a la problemática que presentan. Pero que su voto, dentro de esta vitrina que van a poner ahí de candidatos, que observen al mejor. No el que da más, sino que el que consideren el más inteligente, el que se haya identificado mucho antes ya con la población, no en este momento. Entonces, es cierto, el bolsón electoral está en los pueblos jóvenes, pero al caso no de ellos apetitosos, 7 mil familias que hay en los 12 pueblos jóvenes en la carretera Chicla de Pomalga, que siguen esperando el año 2003 que se les haga las obras. Ellos saben eso. Lo que creemos es que realmente se haga, que no se utilice esa ilusión para que se genere votos. Detalló que según la evaluación que vienen realizando los pobladores, aún existe el candidato que colme sus expectativas. Bueno, hay unos que deberíamos ni mencionarlos. Hay a Venedizos, hay gente que no conoce, hay unos que venían de Trujillo, aparecido, ¿no? Hay otros que renuncian mejor, otros que no. No, hay de todo, ¿no? Hay candidatos folclóricos y hay otros que merecen nuestro respeto. Denunció que el alcalde de Chicla y yo, Roberto Torres, utilizaría los comités pro obras que se conforman en cada pueblo joven como base de su campaña a la reelección. Bueno, él tiene, se va rumbo al tercer periodo, ¿no? Tienen una oficina de participación vecinal que ya aprendió cómo cabalgar la solución de la gente. Ellos saben que formando comités de obras, o comités de gestión, luego convertirlos en comités pro campaña. Ellas tienen una experiencia que no ven desde ahora. Vi del tiempo que estuvo Guido Sánchez, ¿no? Ahora regidor, y la siguen utilizando. Cabe indicar que en Chiclayo existen cerca de 300 pueblos jóvenes.